Bueno, bueno, estamos aquí iniciando con esta receta de meatloaf o pastel de carne. Quiero darle un ratito al público. Eso no se lo vas a echar a mi meatloaf, ¿verdad? Oye, ¿sabes que mi mamá hoy me regañó? ¿Por qué? Bien feo en la mañana, o sea, a mis 29 con una hija. Pero mamá es mamá, eso no va a cambiar nunca. Te regañé de esas panameñas. Muy bien, señora, la felicito, regáñela más. De esas panameñas que empieza con P. Y porque dice ella que por acá tú llegas al programa. De clase de profesional tú eres que llegas a tu programa con el cabello mojado. Oh my God. Yo le dije, lo que pasa mamá es que usted no entiende que eso es una tendencia de styling que se llama wet look. El cabello húmedo también se utiliza, solo que me molesta que la gente piensa que solo la pueden hacer las chicas de cabello lacio. Kim Kardashian llegó a unos premios MTV una vez con el cabello mojado. ¿Yo puedo venir con el cabello mojado también? Eso es una tendencia, tú también. Mañana, el lunes. Se llama wet look. A mí no me interesa, dice el señor productor, reventándome por qué él es así, que es Kim Kardashian. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos, aparte de los millones? Los millones. Los millones. Aparte de los millones, bueno. Los millones. Todo el mundo puede hacer lo que le haga la gana. Ahora, le voy a dar un dato así ya, te voy a dejar. ¿Es su vitamina de caballo o no? No, no, no a ti, no. Para ese producto veterinario. Esto es colágeno. Yo todos los días en la mañana tomo un poquito de colágeno. ¿Eso es para la cola? ¿Eso es para la cola? ¿Colágeno, no? Es una botella de uso personal. Ok, listo. Sí, no he pensado usarla, créeme. Yo me meto un shot de colágeno todas las mañanas. Se lo tomas. Y el que pasa es que se contamina lo que está en la bolsa. Vamos a picar nuestros vegetales, Marce, para mezclarlos luego con nuestra carne molida. Vamos a utilizar en este caso cebolla, ají, pimentón rojo, zanahorias. Mientras pico esto, lo pueden hacer en procesador en casa también, si no les gusta usar el cuchillo o están muy apurados. Pero a mí me gusta que los cuadritos al final se vean los pedacitos de vegetales y no sea un puré o algo muy picado que no se vean al momento de probar el plato al final. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar pequeño en este caso, pero no tan pequeño que hay que tener mucho cuidado con el procesador. ¿Ves? Como siempre, cuidado con las manos. Picamos el ají siempre con la cáscara hacia la tabla. Es más fácil que ponerlo al revés. ¿Ves? Entonces vamos haciendo nuestros bastoncitos de ají, pimentón rojo. Pueden usar el color que quieran o mezclarlos. Lo bueno del meatloaf es que ustedes pueden colocar dentro o mezclar con la carne el vegetal de su preferencia, ¿no? Que les guste y pueden desarrollar diferentes mezclas. Es muy versátil, es muy versátil. Es una cena que resuelve. Lo pueden hacer con anticipación. Dejarlo frío, sacarlo, calentarlo en una sartén con un poquito de aceite. Y servirlo con papas, vegetales, ensaladas, arroz. Es muy, muy versátil. Puré. Le pueden hacer una salsa gravy o un glaseado como el que vamos a hacer hoy. Aquí me están regañando, quieren que me vaya. Ellos no entienden que yo estoy preparing breakfast, ya me voy. Marce, ese es el huevo cocido que hoy vamos a usar para el meatloaf, ¿no? No, hay varios ya. Listo, gracias. Ya te intriga. No, 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 solo pregunto. Ven, entonces seguimos aquí con el ají. El ají de tu vida. ¿Ven? Fácil. Cuchillo bien filoso para no cortarse los dedos. Recuerden, importante en casa. Si no pueden afilar, siempre busquen un profesional que les afile el cuchillo sin dañarlo. Cuiden sus herramientas en cocina. ¿Ven? Aquí vamos a dejar esto hasta acá. Vamos con la zanahoria. Con la zanahoria tratemos igual de unificar los tamaños lo más posible para que al momento de la cocción en horno se hagan parejos. Bueno, mientras tanto yo voy a seguir picando los vegetales para integrarlos en el siguiente bloque y vamos con las chicas en farándula. ¿Les parece? Oye, la vive el Amael. Salsa, papá, ese es el género. Ay, me gusta. Ay, me gusta. Ya sé que no debemos bailar en la cocina. No, ¿por qué? No, no, no. Ah, perdón, disculpen. Es cocina, no sabía lo que estamos hablando. Bienvenidos a la cocina de ají una vez más. ¿Con más en qué quedamos la receta? Ok, vamos a, para ir adelantando, vamos a, este va a ser el acompañamiento del meatloaf al final, vamos a hacer papas al horno, pero esta vez las vamos a cortar en gajos largos. ¿No ha visto estas papas western que le dicen o algo así? Así las vamos a cortar, cuñas. Ok, perfecto. ¿Ves? Entonces vamos a cortarlas en cuñas y las vamos a meter al horno mientras continuamos con nuestra receta y ya eso va a ir adelantándose, ¿ves? Cuñas largas. ¿La vas a hervir? No, 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 van al horno. Son como rostizadas. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 rostizadas. En este caso vamos a hacerlas así, ¿ves? Cortan a lo largo, con mucho cuidado, ponen así y las hacen en gajo. Si la papa es más grande, pues le vuelven y le dan otra pasada para que, con mucho cuidado, el gajo sea más chico. Para cortarla un poco más pequeña. Más pequeña, exactamente. Y nos sirve, como les comentaba, para el acompañamiento del pastel de carne o meatloaf al final. Si no quieren usar arroz o cualquier cosa, ¿verdad? Pueden usar ensalada. Es una copita para el Wigen, deliciosa. Es correcto. ¿Ves? Sí, 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 para el domingo en la noche. Perfecto. Una copa de vino, una cervecita fría, va muy bien con esto. Oye, eso. Puro desorden, ¿verdad? Puro sabor. ¿Ves? Entonces, vamos con esto por acá. Una bandeja para hornear. No le colocamos nada a la bandeja. No, 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 aquí no hay problema. Ahorita le vamos a echar aceite de oliva y algo de hierbas mezcladas, ¿verdad? Perfecto. ¿Ven? Las ponen aquí, como quien no quiere la cosa. Sin ningún orden, no hay que ordenarlas milimétricamente, nada de eso. Esto es cocina relajada. Sí, sí, sí. Y cero estrés. Allá van esas papas. Tenemos aquí una mezcla, aquí hay de todo, aquí hay paprika, aquí hay ajo en polvo, hierbas, el blend de hierbas que usamos anteriormente. Hierbas, finas hierbas. Finas hierbas, todo esto aquí. Y se lo vamos a poner. ¿Sal? Aceite, sí, sí, vamos a poner aceite de oliva. No un chorrito de aceite de oliva. Ok. Tampoco lo vamos a freír, no hay que poner mucho. Agarramos esto acá. ¿Ves? Nada más asegúrate de que le caiga a todas. Ahí está. Me gusta, muy bien. ¿Ves? Un poquito de sal. Abundancia. Sí, sí, no tengan miedo, no la van a salar y le das todo para que todo se impregne uniformemente, distribuye bien planita ahí, ¿ves? Listo, que no esté ninguna montada encima de la otra y nos vamos al horno. El horno precalentado, ¿ya cuánto? ¿Cómo es la cosa? Sí, 180 centígrados, 350 Fahrenheit, está bien, ahí lo vamos a dejar unos 20 minutos, lámeme las manos, rapidín. Me gusta. ¿Tenemos eso entonces en el horno ahí? Sí, mientras vamos a seguir con la preparación de nuestro meatloaf, que es súper fácil, súper fácil. ¿Qué vas a hacer primero? Vamos a mezclar todo, pero antes de mezclarse, recuerdan los trocitos de pan de la receta anterior que cortamos, ¿ves? Los pusimos en la plancha y los tostamos, hicimos nuestros crutones. A este crutón le vamos a agregar pimienta, tomillo y, ¿cómo se llama esto, Marce? ¿Te acuerdas? Papá, paprika ahumada. Lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Y lo vamos a hacer migas de pan. ¿Eso lo vamos a utilizar también? Sí, ¿ves? Lo ponemos aquí, en la, pues, esta es la licuadora, pero si tienen un procesador de alimento, funciona igual de bien. ¿Ves? ¿Y estos líos para qué son? Para, para el meatloaf. Ok. Eso nos va a ayudar a que todo se ligue. Ok, perfecto. ¿Ves? Vamos a maquiarlo un poquito. Vamos a maquiarlo un poquito para que se integre. Un poquito, un poquito, un poquito no mucho. No mucho, ¿ves? Ya ahí está. Ya hicimos nuestra miga de pan, no hay que ir a comprarla al supermercado. Muy bien, miren, y eso lo tenemos guardado en la nevera de la receta como un martes. Sí, por allá, exacto. Mira, me gusta, muy bien. Ya, miga de pan. Ahí está. Ahora esto lo vamos a usar para mezclarlo todo acá. Ok. Acá tenemos nuestras dos carnes, procedemos a mezclarlas, cerdo y res. Vamos a agregarle nuestro picado de vegetales que hicimos bien menudito. Bien pequeñito, cortaron cuadritos super finitos. Y nuestro, nuestra miga de pan. Ah, esa es mi canción favorita de Gilberto Santa Rosa, ¿cómo la amo? ¿Vale? Ah, uf. Bueno, ¿cuál canción de Gilberto no es buena? Con las manos, bien, vamos a ir integrando, ¿no? Creo que aquí se nos quedó un poco chico el bol. ¿Necesitas otro bol o algo? Sí, pero creo que no tengo más grande. ¿Y si usamos el cuadrado largo? Podemos mezclarlo en esta bandeja, que le vamos a usar para las papas, pero no, al final no la usamos. Ah, bueno, sí la puedes incorporar ahí, perfecto. ¿Ven? Oye, ¿qué pasa? Ven, aquí resolvemos de una vez. Todo lo que sube tiene que caer. Gilberto. Ay, Gilberto, me encanta. Entonces ahí vas a mezclarlo todo. De Gilberto me gusta Vino Tinto. Esa canción es muy, muy buena. ¿La has escuchado? No. ¿Cómo dice la letra? Tu amor es como el vino tinto, endulza, embriaga. ¿Ves? Ya. Mentira, excelente, excelente. Estaba yo, sí, estaba yo bastante pequeña. Tira la cédula. No, oye, pero está preparando un nuevo disco, por ahí nos va a sorprender, Gilberto. No dejas de trabajar, increíble, ¿no? Increíble, pero bueno, es que es maestro de la salsa. Epa. Vamos a ponerle... Ah, las migas van todas. Todas, todas, todas. Vamos a tirarle la miga de pan. Y también esto que está aquí, si necesito que me ayudes, lo abras y lo batas. No sé si tú quieres que yo rompa el hueco. Me dijeron que tú hacías eso muy bien. No, te mintieron. Marce, ¿por qué me haces eso? Marce no te mintió. Yo no quiero que tú quieras que yo haga eso. ¿En serio? Está cayendo el collar. Con el tenedor, le quitas la cáscara, eso sí, ¿no? Por favor. Yo no me hago responsable de ninguna trastada, después no me estén gritoneando nada aquí. No, 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 en lo absoluto, para nada, eso no va a suceder. ¿Y a dónde quieres que ponga ese huevo? Aquí, vamos a integrarlo acá, solo que lo bates. Si quieres báterlo acá para que... Espera, deja... No, yo lo voy a hacer bien, deja que entramos. Proceda. Un poquito. Muy bien. Lo he hecho aquí todo. Wow. ¿Ya? No, 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 ahí. Exacto, ahí. Pues dejen el temor que ya yo he practicado en mi casa. ¿Qué pasa? Ya no me vuelve a pasar más. Me hace muy ligue de la cocina. Muy bien, muy bien. Amade, lo que pasa es que una vez me pusieron aquí a partir de unos huevos y se me regó, hice un desastre. Era 20 puntos que le dimos. Hay una pequeña partícula... Ay, ama, es un chaja, sí. ...de cáscara ahí, ¿se ve? ¿Se ve? Esos son 5 puntos menos, es 15. Intrigoso. No, vamos a sacarla porque no la queremos en el mito. Claro. La vez pasada en verdad se me regalaron todos los huevos y fue todo un drama aquí. Sí, pero bueno, ya no pasó. No pasó. Lo arreglaste, ¿no? Sí, ya lo saqué para que no te quede entre los dientes esa cáscara de huevo, ¿verdad? ¡Puácalo! Ajá. Entonces, seguimos aquí mezclando todo esto. El huevo, pues, lo que nos va a ayudar junto con la miga del pan, pues, integrar y unir la mezcla para que no se nos separe en el horno. ¿Ves? Voy, ok, perfecto. ¿Ven? Ya. Esto es integrado y ahora lo vamos a montar en nuestro molde y lo vamos a meter al horno. Perfecto. Déjame, me amarro esto aquí que se me ha soltado. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? No presionen tanto la carne así, simplemente es integrar, integrar. No queremos apretojar demasiado la carne, solo es integrar con los dedos, pueden hacerlo con un cucharón, con una espátula de caucho, una cuchara de madera. La idea es esto, no, sino simplemente integrar. ¿Con amor? Con amor, con... Distribuir los vegetales, distribuir el pan, la miga del pan, el huevo en toda la estructura. Sí, ¿no? Exacto. Usted le va diciendo ahí, esa carnita rica me va a quedar delicada. Exacto, no se va a separar en el horno, va a saber muy rico, no va a quedar cruda. Usted le da toda esa buena vibra del universo para que esto quede sabroso. ¿Ven? Ya. Ven cómo se empieza a integrar todo, la carne de res con la de puerco, para que no tengas que un solo lado te salga a puerco y otro a res. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Aquí está todo. Nuestros sazonadores. Voy a ponerle un poco de sal acá. Un poco de sal acá. Se me estaba quedando afuera. Bueno, aquí estamos integrando todo y en el siguiente segmento van a ver el armado para ir al horno. Mientras tenemos a Giovanna en la salita, aquí, con una entrevista muy interesante que les va a interesar mucho. Por supuesto, aquí estamos. Siempre estamos listos, ¿verdad? Nosotros siempre ready. Como les prometí, vamos a armar nuestros midlos, pero para que sea algo divertido a la hora de cortarlo, vamos a poner unos huevos cocidos. Boom. Boom. ¿Qué te parece? No. ¿Sabes cuando lo cortas? Ajá, después lo atrapamos y cuando lo cortas, ya con esta cocina, le puedes poner también pedazos de zanahoria, pero como ya lo picamos aquí, no vamos a poner nada. Ahora vamos a cubrirlo, ¿verdad? Claro, claro, lo comprendo, bien, bien. Ahora lo vamos a cubrir. Vamos a cubrirlo. Nuestras papas continúan en el horno, ¿no? Oye, buena salsa la de hoy. Felicidades allá, producción. Ay, por favor, ni te sabes esa canción. Oye, es como no... ¿Quién qué es? Canta un pedazo. No me hace. No sabes nada. Me dio pena, me dio pena. Me la sé, oye. Muy buena canción. No, pero dime, dime. Lea el coro, el coro, pues. Espera el coro, vamos a esperar el coro. Bueno, mientras llega el coro, vamos a presionar acá. Esto no se va a hornear. Puedes hornearlo en el molde, pero a mí me gusta agarrar una bandeja y voltearla y que se hornee sin molde. ¿Y cómo es para que no se desmorone? Porque yo pienso que mucha gente... Bueno, por eso le pusimos el huevo y la miga de pan. Exactamente. Y bueno, cruzamos los dedos. Puede pasar, ¿no? Pero no creo, no creo, no creo. Vamos a ver. Presionamos bien, presionamos bien. Presiónalo bien. ¿Ve? Ahí. Entonces, vamos a desmoronar. Voy a aprovechar. Claro. Sí, mi amor, hoy sí. Un beso enorme para ti que te recuperes pronto y a mis chicas pop del Pilates las adoro. Esa es la del manguito rotador. Correcto. Averiguaste si era codo o hombro. Es por supuesto que aquí. ¿Segura? Sí. Tengo mi duda. En codo, después no estábamos riendo de ti en la tarde. Sí. En el grupo. Ni que el manguito rotador en el codo. Vamos a ver si algún día... Eh, yo pensaba que era el codo. Venga. Tú me dijiste que había amor, había migas de pan, había huevo y que había que cruzar los dedos. No, para que no se desmorone cuando se está horneando. Ahorita no importa. Uno lo arma. Ahorita simplemente está en el molde y va a salir. Y lo vamos a sacar, exacto. Cruza los dedos cuando esté horneando, sé que no se nos... Que se puede... Exacto. Porque hornearlo en el molde es más fácil, porque no se va a desmoronar. Exacto. Pero sí, vamos a... A nosotros nos gustan los retos, Giovanna, ¿verdad? Sí, por supuesto. Así que vamos a... Eso que le puse aceite, pero bueno. Vamos a afrontar el reto. Lo presionamos mucho. Ok. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. No, pero sale súper compacto. Sí, sí, sí. Sale compacto. Si lo quieres redondo, le puedes dar una forma redondita, pero yo lo voy a dejar así con la forma. Vamos a ver. Vamos al horno. No, no, no. Ajá. ¡Qué horrible! ¡Qué supersticioso! Nos vamos a ir al cambio comercial mientras ponemos esto al horno con nuestras papas, que ya están allá, ¿ves? Cada vez un poquito más crunchy, más deliciosas. ¿Eso va al horno por cuánto tiempo, Chef? Hasta que esté a 155, temperatura interna, como 45 minutos. 45 minutos. Vamos a ver. Está bien alto. Vamos a ir al cambio comercial. Cuando regresemos, la doctora Celeste Alston ya está en la mesa y vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y precisamente sobre los tumores renales. Así que vamos al cambio. Ya venimos. No sabes dónde soy. No sabes nada. Ahí está, te lo canté, ¿ves? Estamos de vuelta. Guamira, Guantanamera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Guantanamera. Guantanamera, Cuba. ¿Qué pasó, querido? ¿Cómo va la receta? Bueno, miren, aquí están las papas listas. Las vamos a colocar y presentarlas con el plato. Vamos a sacarlo. Necesito un bol para que mezclemos todo esto, que es una salsa que la vamos a poner arriba. Marcela, mi amor, el bol está abajo de allí. Acá. Allí, exactamente. Ahí ves. Ella no sabe. Entonces, Marcela, busca una espátula. Ahora sí, mi amor, voy a buscar aquí la espátula. Yo le digo que está insapartable. Busca la espátula. Salsa inglesa, un poquito, no todo lo que está acá. Ya, un gacha ahí. Esto me estresa, no puedo abrirlo. Ya, 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 ponte aquí. Ponte aquí. Ya la encontré. Cierra. Toma. Ya. ¿Ves? Dale, ahora sí. Ahora le echas el ketchup, la mostaza, la miel. Es que no se ha tomado su medicina de hoy. Exacto. Yo me tomé mi, no, para ver. El colaje. Picante. Un poquito de picante. Sirracha. Ketchup. Ketchup. Katsu. Vamos a hacer la salsa. No, te la estoy vertiendo tú para que no te veas. Ahora tú la incorporas, mi amor. Comino. Miel de abeja. ¿Ya comiste? No has comino. No es eso. ¿No has comino todavía? No, no. Ella no ha comido. No has comino todavía. No puedo. Acá. Y ahora mezclalo bien. Mira, la otra dice que tu chiste es malo, ¿eh? Sí, Alondra. Dale, mezcla, incorpora. Un saludo a Alondra, a Yala, a nuestra siguiente. ¿Qué es esto? Que a ella le gusta que le demos bala, ella es ratona. ¿Cómo? Yo, no, la, 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 ajá, ya no puedo ganar. No, te veo nada que opinar acerca de estas ratonerías. Vamos con el chef. Chef, entonces ya sacamos la carnita que se ve deliciosa. No, no, vamos a poner, vamos a hacer una presentación en la cual la papa la vamos a decorar como si fuera la bandeja. ¿Ves? Te va a dar algo, ¿ah? Cuidado. ¿Qué necesitas, Rafael? ¿Qué necesitas? Una espátula roja. Yo no sé yo era la que puede. Creo que allá. Yo jamás pensé decir eso. ¿Viste? Porque no te gustó mi chiste. Que me de los abs de tanto reír. De tanto reír. Es chiquita, más chiquita. ¿Ya la mezclaste bien? Todavía se ve, todavía se ve. Mezcla eso con fuerza. Mezcla eso bien. Sencillita como un real. Oye, estoy mezclando. Déjenme meter eso conmigo. La gente abusa. Porque ven a uno, porque ven a uno calladita, ustedes piensan que pueden abusar. Porque uno se ve buena gente. ¿A dónde? A veces yo miro a parcela y me impacta. ¿O por dónde? Parcela me impacta. Ustedes creen que pueden abusar de mí porque soy buena persona. Y porque tengo un carácter así sencillito como un real, como un cuara. Sigan. Que yo me voy a volver loco un día y todas me lo van a pagar. Ponemos acá. Vamos a poner la carne en el plato. ¿Ves? Ajá. Y luego se llama esta salsa. Nada. Marcela. Le podemos poner un Marcela salsa. Está buena la salsa porque está picantosa. Esa es la idea. Sí, racha bastante. Ponemos nuestras papas así bien bonitas para llevarlo a la mesa. Ponemos los patatas alrededor de tu carne. Y después un poquito, un poquito, un poquito, que tiene mucho picante. Es traduciendo, tú sabes. Ahí, ahí. Ahí vas. La pones ahí y delicadamente la distribuyes ahí. Delicatación, ayúdicilatación. Sí, para que no te piquen mucho. Delicatación de sirracha. Porque la joven Giovanna me dijo que no quiere tanto picante. Ok. Y ahí terminamos nuestro plato, como lo pueden ver. Sencillo, rápido. Y ahí, presentada la cena. Eso. Qué rico. Tengo ganas como de partir de esa mitad. Recógeme ese. Este de acá, sí. Me está dañando la toma, maestra. Ajá. Muy bien. Ahí está, quedó deliciosísimo. Usted ya lo sabe, algo diferente para el fin de semana, para que lo puedas disfrutar con su familia. Así es. Y vamos entonces ya a decir, a darles información sobre lo que va a suceder en este programa el día lunes. Y es que nuestro coach en nutrición deportiva, Ariel Donato, va a conversar sobre los suplementos. Si son un mito, si eso funciona de verdad, si debería o no tomarlas. Presta atención, que a mucha gente le encanta comprarse suplementos. Y también vamos a hablar de Así son las mujeres. Ajá. Por supuesto, con nuestra querida Lorena Gómez viene también Alguis Andrés en Pasito a Pasito. Y tenemos mucho más que compartirles. Así que pendiente. Nos vemos día primero el lunes. Y lo que vamos a preparar. Un excelente fin de semana. Áñada. Vamos a hacer una sopa cremosa de pollo. Me gusta. No se lo pierda el lunes aquí en la Cocina Picante. En la Mide Cubina. Salsa. Vamos, papá. Y levanta una torre desde el cielo hasta...